Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite Y en este vídeo te voy a enseñar cómo fabricar la mesa de trabajo rebelde Que realmente es muy sencilla de fabricar, lo único que necesitamos es un material para poder desbloquearla Que bueno, ahora os lo explicaré todo, pero antes que nada si sois nuevos aquí en mi canal Recuerda suscribirte, que así estás ayudando muchísimo a que mi canal siga creciendo Y lleguemos a esos 400.000 suscriptores Así que chicos, a suscribirse al canal y después lo que tenemos que hacer es dirigirnos a un campamento rebelde Obviamente si no estáis, pero imagino que ya estaréis Y aquí chicos, en esta ubicación tenemos que conseguir el plastoide, ¿vale? Que con este material es como se desbloquea No me dejo moverlo Con este material es como se desbloquea Bien, sin sangre, ¿y cómo se consigue? Pues es muy sencillo ¿Vale? Creo que aquí en el campamento se pueda hacer, que se le ha destruido este tipo de objetos Vale, nos ha dado por ahí pedazos de granito y tal Pero no es exactamente Pero destruyendo esto sí que nos lo daría, ¿vale? Viendo estos objetos, sí que nos va dando el plastoide, ¿vale? Aquí en el mismo campamento Pero si no lo queréis destruir porque lo que ellos tienen de alorno Bueno, pues no lo pueden, de falta que lo destruyáis Pero son edificios en principio que no valen para nada, que lo podéis destruir, ¿vale? Y que nos mandan diferentes materiales Pero sobre todo lo que nos dan solo este tipo de objetos ¿Vale? Como podéis ver Y estas casquitas Y una vez hecho esto, gente Lo que haremos será construir la mesa rebelde Que ya estará desbloqueada Aquí está La coloquéis donde vosotros queráis mejor Y listo Misión completada, gente Perfecto Así que nada más Dejad tu pedazo de like si te ha gustado este increíble vídeo Y sobre todo Utilizad el código sin sangre en apoyo a un creador Que así ayuda muchísimo a mi canal Y a mi contenido Así que chicos, ya sabéis Código sin sangre Y chao